En este episodio exploraremos la terapia electroconvulsiva, o TECAR, un tratamiento que ha evolucionado y que sigue siendo relevante para trastornos mentales graves como la depresión severa y la esquizofrenia. Querida audiencia, bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy tenemos un tema maravilloso como siempre para prevenir, para sanar, para tratar nuestra salud. El de hoy es un tema fantástico. Es TECAR, la terapia electroconvulsiva. Desmitificaremos los mitos más comunes, explicaremos cómo se realiza el procedimiento hoy en día y discutiremos cómo ha avanzado a TECAR una modalidad moderna que incluye anestesia y relajación para mejorar la experiencia del paciente. Mi nombre es Sandra Nieto y hoy nos encontramos con el doctor médico-psiquiatra, Gustavo Perdomo. Bienvenido, doctor. Sandra, muchas gracias y muchas gracias al equipo por la invitación. Doctor, hoy vamos a hablar de TECAR, pero antes de entrar en materia queremos saber, doctor, cómo llegó al mundo de la psiquiatría. Bueno, Sandra, eso fue, yo creo que como la mayoría de los médicos hacemos un recorrido toda la carrera buscando eso que nos llame y que un poquito nos vocacione hacia alguna especialidad médica. y a mí me ocurrió muy particularmente porque cuando llegué a psiquiatría tuve una cirugía grande con una incapacidad muy larga y la incapacidad la pasé con los libros de psiquiatría que me llevaban mis compañeros. Y cuando me di cuenta que esa también era una manera de sanar, una manera de poder acompañar un sufrimiento y de poder hacer algo para poder mitigarlo, ahí llegué al mundo de la salud mental, no me arrepiento y no me he salido. No, ni que se vaya a salir, doctor, ¿qué haríamos sin usted, por Dios? Doctor, y en el mundo de la carrera, de todos estos años de experiencia, investigaciones, debí haber hecho varias de ellas, ¿cómo aplica las investigaciones que hace a la consulta psiquiátrica, al mundo de la psiquiatría e incluso a la vida personal? Bueno, Sandra, yo creo que la investigación clínica siempre parte del día a día, del día a día con el paciente y las preguntas surgen ahí, ¿sabes? Entonces yo creo que la investigación clínica parte del día a día con el paciente y retorna a él, ¿no? La idea es encontrar datos, poder encontrar opciones o explicaciones y devolverlas para responder preguntas del día a día con el paciente. Doctor, explíquenos más. Entonces, ¿qué es tecar para nuestro mundo de la audiencia que está afuera y no es experto? Claro que sí. Bueno, la terapia electroconvulsiva con anestesia y relajación, Sandra, es una terapia, de hecho viejísima, ¿sí? Esto es una terapia que lleva haciéndose muchísimos años en el mundo, pero es una de las terapias que, digámoslo así, es la salvadora en muchos aspectos. Dentro de la salud mental nosotros tenemos muy pocos procedimientos, como yo te lo dije, nuestra manera de hacer el acto médico es así, muy parecido a como estamos tú y yo en este momento, en una conversación, en una entrevista. De hecho, la disposición de las sillas es idéntica a las de un consultorio en el que hacemos nuestra labor. La terapia electroconvulsiva es una terapia que tiene unas indicaciones de las cuales podemos hablar más adelante, pero que es aplicar corriente, ¿sí? sobre el cráneo con el fin de inducir una convulsión terapéutica. La terapia electroconvulsiva busca ocasionar una convulsión, pero terapéutica, que tiene unos efectos a nivel clínico en varias de las patologías de salud mental que manejamos en el día a día. Se llama con anestesia y relajación porque la persona está completamente sedada y la persona se le aplica unos medicamentos que dejan relajados los músculos. Eso quiere decir que cuando inducimos una convulsión, la persona no tiene estas sacudidas o movimientos tónico-clónicos, que es como se llaman habitualmente en semiología, sino que la persona no se mueve porque sus músculos están relajados. Entonces buscamos hacer que haya un efecto clínico a nivel del sistema nervioso central, pero sin estos movimientos que son, pues de hecho, muy impresionantes de ver y que también generan, pues, unos problemas. En eso radica específicamente. Doctor, ¿y por qué ayudan estas electroconvulsiones? ¿En qué ayudan a mejorar al paciente? Es una oportunidad para las personas a las cuales los medicamentos no les sirven o por alguna razón no pueden tomarlos y se vuelve una opción muy efectiva. La terapia electroconvulsiva es de las técnicas que tenemos en salud mental más efectivas que existen. ¡Wow! Expliquemos qué hace en el cerebro. Pero antes de qué hace, descríbanos físicamente, háganos una especie de dibujo verbal de en qué consiste, qué se pone en el cerebro, uno ha visto películas, la gente seguro se va a remitir a las películas y hasta se va a preocupar y asustar porque casi siempre son cosas raras en las películas. Entonces, ¿cómo es físicamente esta intervención, esta terapia? Y la segunda pregunta inmediata es, ¿qué hace en el cerebro exactamente? Claro que sí. Bueno, yo tengo que ser muy honesto contigo, Sandra, y con la audiencia y es, antes cuando se hacía este procedimiento en el pasado, sí se asemejaba mucho a un evento tortuoso, sí realmente, porque no se sabía mucho, se aplicaba sin anestesia, sin relajación, la persona estaba completamente consciente de todo y sí era seguramente una sensación muy desagradable y muy tortuosa. Hoy en día lo que hacemos es que la persona entra a una sala de procedimientos como si fuera a tener un procedimiento por gastroenterología, por cardiología, hasta una cirugía, y la persona se ceda. El anestesiólogo, siempre lo hacemos en compañía de un anestesiólogo, el anestesiólogo administra unos medicamentos bien dovenosa para que la persona se duerma, digamos en términos coloquiales, y la persona no se acuerda absolutamente de nada del procedimiento. Esto es algo muy importante, porque también nos rompe este mito, esta persona despierta, gritando, quejándose y moviéndose, y realmente pues hoy en día es algo muy humano, es algo de mucho cuidado y mucho respeto al paciente. Y básicamente cuando la persona ya está sedada, ya se le han aplicado sus medicamentos por el anestesiólogo y se ha aplicado el relajante muscular, aplicamos o hacemos la aplicación de unos electrodos, que son con un aparatico el que hace la descarga. Tenemos un aparato bastante moderno en la Fundación Santa Fe y aplicamos con una paleta de estimulación y una vez está todo preparado y está cuadrada la energía, se hace la descarga, ya sea por los electrodos o por la paleta de estimulación, pasa corriente a través del cráneo al cerebro y el cerebro se induce a una convulsión terapéutica sobre el cerebro. En ese momento el cerebro descarga, sufre este cambio y ese cambio le sirve para organizar la manera en la que las neuronas sintetizan químicamente las sustancias del cerebro, los neurotransmisores que son los implicados en las enfermedades mentales, ayuda a mejorar la función neuronal, incluso en algunos casos se han descrito, algunos estudios dicen que promueve que incluso en algunas partes del sistema nervioso nuevas neuronas puedan aparecer. Entonces digamos que es un tratamiento que cuando es bien indicado y cuando lo prescribimos y lo realizamos de la manera adecuada, estamos fortaleciendo, mejorando, equilibrando un cerebro que previamente estaba desorganizado por cualquier razón. Las personas cuando salen de un TECAR, ¿se puede llamar así que uno diga salir de un TECAR? De una sesión de TECAR. De una sesión de TECAR, perfecto. ¿Qué sienten y por qué uno puede decir si le sirvió? ¿Qué comportamientos cambian? Claro. Bueno Sandra, pues primero uno como sabe que la terapia sirvió, nosotros tenemos unos parámetros para saber cuando la convulsión fue efectiva. En el momento en que estamos haciendo el procedimiento, la máquina nos arroja unos valores y nosotros con eso decimos esto fue una convulsión efectiva. El efecto clínico ya en la persona de como se siente se ve posterior. No es ni a la primera ni a la segunda sesión, sino con el paso de las semanas. ¿Y qué comportamientos cambia? Depende de lo que estemos tratando. Por ejemplo, la terapia electroconvulsiva tiene mucha efectividad en la depresión refractaria a los medicamentos. En aquella persona que por ejemplo te comento que se le han dado varias líneas de tratamiento, se le han hecho combinación de antidepresivos y la respuesta o ha sido muy pobre o incluso nula. Personas que conviven con síntomas depresivos graves todo el día, todos los días de su vida. Entonces la terapia electroconvulsiva ayuda a que todo esto mejore, a que podamos restablecer ese equilibrio eléctrico y químico de nuestro cerebro para que empiecen a mejorar estos síntomas. Entonces es una persona que de pronto ya no va a estar triste todos los días, ya no va a llorar todos los días, va a tener ánimo, energía para poder ir a trabajar, para estar con su familia, para hacer actividad de la vida cotidiana, para encontrarle el disfrute a la vida, que es como lo que más se pierde en la depresión. Bellísimo. Doctor, y en el caso de las personas, ¿cómo se clasifica quién sí y quién no debe tener una terapia? Entonces hacemos siempre una clasificación o más que una clasificación, en esa entrevista inicial hacemos una asesoría en donde verificamos todo esto, verificamos indicaciones y posibles contraindicaciones de la terapia, y hacemos una asesoría y explicamos a la persona en qué consiste la terapia, cuáles son los riesgos, cuáles son los pros, los contras, y tomamos una decisión conjunta. ¿En qué tipo de patologías de psiquiatría aplica? Entiendo que depresión es una. ¿Cuáles otras o es la única? Bueno, no, afortunadamente son varias, por ejemplo, la patología mental de la mujer embarazada, es llamativo porque los medicamentos que usamos normalmente en psiquiatría, son medicamentos que no son, o bueno, según los estudios, no tienen la suficiente evidencia de seguridad en un embarazo, sí, entonces esa es una persona a la cual la terapia electroconvulsiva le iría mejor por la salud propia y la de su bebé, sí, por ejemplo, hay una condición en psiquiatría que es la catatonía, la catatonía es una condición en la cual la persona se pone muy rígida, usualmente se asocia a trastornos psicóticos, pero también hay otras condiciones físicas que lo pueden producir, y eso es una condición que si no se trata rápidamente puede llevar a la muerte, entonces la terapia electroconvulsiva es casi primera línea en este tipo de pacientes. Riesgo suicida inminente, las personas que están a punto de cometer un acto autolesivo, de quitarse la vida, y en la cual, por ejemplo, los medicamentos sabemos que van a tardar tiempo, que no tenemos con muchas personas, es una persona que podría entrar directamente a una terapia electroconvulsiva. Doctor, si nosotros trajéramos algún tipo de testimonios de la gente que dice después de, me imagino que no después de una, sino de una serie de terapias, cuando ya van culminando su primera etapa o su segunda etapa de terapia, ¿qué dicen los pacientes? ¿Qué cuentan? Son personas que notan y empiezan a decir, oiga, sí, yo antes me sentía por el piso, lloraba todos los días, bueno, ya me siento un poco mejor, pude retomar en algo mi trabajo, y conforme van pasando el tiempo, y uno va notando cómo van haciendo esa mejoría en estas personas. Aquí algo muy puntual, Sandra, es que nosotros vamos muy de la mano del psiquiatra tratante, ¿no? Nosotros somos personas muy respetuosas, que nosotros, digamos, no entramos como a intervenir en los procesos que ya llevan las personas con sus tratantes de larga data, sino que nosotros somos como acompañantes en una parte del tratamiento, pero en donde respetamos mucho al colega, y estamos en plena comunicación, diciéndole bueno, y como tratando de cuadrar esa otra parte, que no es la terapia, la terapia, el manejo de medicamentos que tenga en ese momento, para poder que esta persona mejore, ¿no? Doctor, ¿riesgos hay, es decir, efectos secundarios en la salud de una persona que se haga una terapia TK? Sí, Sandra, pues como todo procedimiento, tratamiento en medicina, todo puede tener un riesgo, todo puede tener un efecto secundario. Dentro de los, dentro, algo, digamos, que suena mucho entre las personas, es que la terapia electroconvulsiva puede generar algunas fallas de memoria. Cuando se producen, son fallas que son temporales, ¿sí? Que es algo que cuando finalizan las sesiones, las personas, bueno, mejoran de su condición por la cual se hizo esto, pero adicionalmente, también esas fallitas empiezan a mejorar. Doctor, aquí, dentro del público y la audiencia que nos sigue, también hay preguntas, les interesa mucho saber sobre el tema, y en redes sociales, Ana María Soto nos dice, si es dolorosa y si es peligrosa la terapia TK. La respuesta a las dos situaciones es no, no es dolorosa ni es peligrosa. Conlleva unos riesgos en específico que no son riesgos superiores a cualquier procedimiento, como te digo, de gastroenterología que involucre una sedación, pero en Fundación Santa Fe tenemos unos protocolos muy específicos, no solo de tamizaje de los candidatos a la terapia, sino de también unos protocolos específicos para los procedimientos que incluyen sedación, donde los colegas anestesiólogos son super juiciosos en eso, y también un manejo por enfermería que también trata de disminuir todas las complicaciones y todos los riesgos. Hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido en nuestros pacientes atendidos ninguna complicación importante, ni tampoco efecto secundario relevante. Y doctor, otra pregunta de José Bernal, tiene que ver con los mitos. ¿Qué otros mitos podemos romper para que las personas se sientan más confiadas? Y por supuesto, esa confianza obedece a un diagnóstico y una consulta completa y holística para ver si es un candidato o no para la terapia, pero rompamos más mitos, que salgámonos de las películas. Sí, total. Y es que yo creo que cuando, esto que dices es muy interesante, Sandra, porque yo creo que cuando piensan en psiquiatría, piensan en estos modelos asilares, ¿no? La Fundación Santa Fe tiene un modelo en salud mental centrado en el paciente que dista mucho de todo eso. De hecho, aquí tenemos un modelo que es el modelo de zona lavanda, la unidad médico-psiquiátrica, que es un modelo completamente diferente a este imaginario, son habitaciones incluso muy parecidas o casi iguales a las de hospitalización general, en donde puede estar la familia, hay un acompañamiento específico por salud mental, por psiquiatría y por psicología, un personal de enfermería con experiencia en manejo de paciente para salud mental y en donde también mucho de lo que, o sea, todo lo que es de la terapia electroconvulsiva casa también en esto. Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos un modelo aislado, ¿no? El paciente psiquiátrico, el paciente de psiquiatría tiene que estar aparte, no, no, no. El paciente, de hecho, nosotros aquí por protocolo lo estamos haciendo en quirófano y me encuentro con mis colegas cirujanos que están operando un apéndice, que están operando todo eso y entra el paciente de terapia electroconvulsiva a cualquier quirófano como si fuera cualquier otro paciente. A no nos interesa también romper mucho el estigma y la discriminación que hay con el paciente que tiene alguna condición por salud mental y nos interesa también generar un entorno en el que se sienta acogido y eso es, eso rompe el mito. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algún punto que quiera que tratemos y se nos está escapando en la entrevista? Sandra, no, yo creo que lo más importante es esta última parte y lo que tú dices, hay que romper con el estigma de salud mental, romper como con esta idea que la enfermedad mental o que tener alguna situación por psiquiatría o por psicología es algo malo, es algo de generar vergüenza, es que es falta de oficio, o que es debilidad mental. No, Sandra, es muy importante que las personas puedan ser muy compasivas y consideradas con otros y con uno mismo cuando tiene alguna situación por salud mental y entender que estas terapias están ahí, sirven para ayudar a las personas que nunca hacemos nada por hacer daño, que si están no es por que nos encante hacerlas o porque haya un interés económico detrás de eso, no, siempre, si estas terapias se siguen haciendo y están respaldadas por la evidencia es porque pensamos y creemos y está demostrado que sirven para las personas que sufren mucho con este tipo de enfermedades. Entonces, la invitación es a terminar de romper el estigma y entender que este tipo de terapias son terapias que sirven, son terapias humanas, administradas por profesionales competentes y que sí pueden generar mucho beneficio a las personas que sufren mucho de los estigmas y de las repercusiones de la salud mental. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido a un próximo episodio que esto tiene muchísimo de conversar y sobre todo la salud mental tiene muchos temas que todos queremos saber. Claro que sí, Sandra, y muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación a hablar de este tema que es muy interesante y muy necesario para todo el mundo. Gracias, doctor. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy tuvimos un tema fantástico, TECAR, la terapia para salud mental. Por favor, no dejen de activar la campanita en YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Estén de primera mano enterados de nuestras noticias y sobre todo de cómo cuidar tu salud.